¡Lucha! Como agradecimiento a todas las cosas buenas que este 2017 ha dado a la familia de luchadores profesionales, los vecinos de la colonia Jardín Balbuena se unen para dar un espectáculo luchístico en plena calle de la Ciudad de México. ¡Arriba la ruda! ¡Ruda! ¡Ruda! Tres ternas de luchadores profesionales se enfrentan en ecuadrilátero, entre casas, escuelas y hasta una funeraria. Ahí, debajo de los cables de luz y rodeados de árboles y también de gritos de emoción y de enojo. Después de su ritual al vestirse y en algunos casos de cubrirse el rostro con una máscara, la que los distingue de todos los demás, los luchadores técnicos y rudos suben el ring para entregarse al público de manera épica por la convivencia familiar. La intensidad la viven sobre todo los niños, quienes sueñan con pelear entre las cuerdas, haciendo piruetas, lances y aplicando llaves a sus adversarios. Yo lo veo perfectamente para los niños, para la familia, después de lo que acaba de pasar México con los terremotos. Esas funciones hacen que la familia se una más. Recuerden, los mexicanos somos unidos y como una familia aquí estamos para dar lo mejor de nosotros. Es algo especial, algo bonito, porque nosotros lo vivimos también y más en estas fechas, regalarles sonrisas a los niños y todo, es lo máximo para nosotros. No importa la falta de sillas o butacas, las familias se acercan al lugar para disfrutar el espectáculo, reír con actos circenses y cómicas frases de barrio. ¡Que sí le pego a mi vieja! La familia Alvarado, todo lo que es, desde el brazo de oro hasta el brazo de Platino, que es el más chico, siempre hemos sido de barrio. Nosotros nacimos en la colonia Valle Gómez, ahí en Platino 68, y siempre, siempre la familia Alvarado se ha caracterizado por eso, porque somos del barrio. Los grandes ídolos de los años 80 y 90 están en retiro y por esta ocasión, no importando el sobrepeso, luchan contra jóvenes luchadores quienes se sienten honrados con este tipo de batallas con leyendas vivientes. Al finalizar, los asistentes no dudaron un segundo para irse a tomar una foto con estos verdaderos gladiadores y esperar que el próximo año este festejo no termine. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.